Raquel Vigorra, una de las periodistas de espectáculos más polémicas en nuestro país, está nuevamente en el ojo del huracán. Pues de acuerdo con la información publicada por diversos medios, una larga lista de famosos despreció la invitación que la cubana les hizo para que asistieran a su tradicional fiesta de Ayogüen. Se dice que desde hace muchos años Raquel Vigorra y su marido Alejandro Gavidia organizan una fiesta de disfraces a la cual han asistido algunos de los conductores y actores más importantes de la televisión mexicana. Según el testimonio de algunos de los asistentes a dichas celebraciones, Raquel y su marido tiraban la casa por la ventana, rentaban un salón de eventos enorme y gastaban muchísimo dinero en alcohol. Sin embargo, todo parece indicar que eso ha quedado en el pasado. Pues de acuerdo con la información publicada por diversos medios, en esta ocasión Raquel invitó a más de 200 personas, la mayoría de las cuales decidieron no asistir. Existen diversos rumores que afirman que Raquel Vigorra ha dialogado en varias ocasiones con los ejecutivos de Televisa, pues desea entrar a la televisora y que en ese espíritu invitó a muchos actores de San Ángel, los cuales habrían decidido no asistir, pues temen que la periodista los traicione o afecte de algún modo. Los únicos famosos que llegaron a la Yohueen de Vigorra fueron Jorge Salinas y su esposa, Elizabeth Álvarez, quienes, desde hace muchos años, son grandes amigos de Raquel y Alejandro. Carmen Muñoz, conductora de Enamorándonos, También aceptó la invitación de Raquel, pero se dice, que ella y su cónyuge se fueron al poco tiempo, pues no se sintieron cómodos en el lugar. Para muchos, el fracaso de la Yohueen de Raquel Vigorra es consecuencia de todos los problemas que tuvo con Daniel Bisogno, e incluso, algunas personas afirman que la periodista ya se quedó sin amigos en el medio. ¿Qué opinas? ¿Crees que los rumores son ciertos y que los famosos ya no quieren a Raquel Vigorra? ¿Qué consideras que haga falta, para que la periodista recupere su lugar entre los famosos? ¡Gracias!